Sí, fíjate que más que molesto, un poco triste, porque no eran estas las expectativas que nosotros mismos teníamos de este equipo. Este equipo nos generó ilusión, lo dije desde la primera vez que estuvimos con ustedes, por el proceso que había tenido, por esos 20 meses que nos llenaron de fuerza para llegar a un mundial, y enfrentarlo de la mejor manera. Ya estando en el mundial, las cosas se pusieron diferentes, ya que, pues sí, cuando eres un rival y cuando eres favorito, bueno, pues todo el mundo se previene de muchas cosas, tal fue nuestro caso, que tuvimos ahí el primer partido contra Irak, 20 minutos complicados, donde recibimos gol y posterior a ello buscamos, intentamos, pero lo que nos sucedió en todos los cuatro partidos del mundial, no hubo goles. Y mira que en este equipo, si estábamos confiados de algo, era que teníamos una muy buena delantera, pero pues el fútbol es de momentos, y en este momento nuestros delanteros no tuvieron la calma, no tuvieron el momento para hacer goles, entonces es complicado ganar de esa manera. Yo creo que no es tanto valorado como error. Son chicos todavía de 16 años, de 17 años, y así como tú lo formulas, eso es lo que nosotros también creíamos, que era una selección mucho mejor por la calidad que teníamos de jugadores, pero al final los resultados son los que te lo marcan. Creo que el funcionamiento del equipo, en general, en los cuatro partidos fue bueno, más no la contundencia para hacer los goles. Existieron muchas oportunidades, pero siempre tenemos un rival en frente, que es el que también desea hacer lo mismo, y nos complicaron en cuanto a parado de equipo, en cuanto a su defensiva, en cuanto a todo lo que pudiéramos decir, pero la realidad es que nos hizo falta que el jugador tuviera la calma, que dejara un poquito a un lado la presión, que tuviera esa fineza al momento de llegar frente a la portería rival. No, 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 totalmente, totalmente, y el fracaso es en lo personal. ¿Y en lo personal por qué? Defraudía a la gente que confió en mí, simplemente, ¿no? ¿Por qué tanto al licenciado Deseo María, a Memo Cantú, a Dennis Leclos, nuestro director, al profesor Juan Carlos Ortega, que también confiaron en nosotros, porque este proceso yo lo pedí, y lo pedí y me respaldaron con confianza que iban a ser las cosas mejores, ¿no? Mejores que el anterior, que fue que quedamos en cuarto lugar. Y precisamente eso es lo que a mí me deja, me deja como que yo, soy el, en lo personal, que no cumplí. En lo grupal, en lo del equipo, no es el hecho de no haber sido campeones, es el hecho de no haber jugado los siete partidos, los cuales nos ofrece un mundial a este nivel, como jugamos los cuatro. Es una, fueron cuatro partidos de formación para estos jóvenes que van a ser muy importantes en su carrera, porque vivieron cosas que normalmente no van a volver a vivir, a menos que sean una selección, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a exigencia, en cuanto a control de emociones, en cuanto a todo eso. Pero, sin duda, es una muy buena base para su carrera, de lo cual, eso es lo que a nosotros al final nos deja con ese saborcito amargo, que no cumplieron sus siete partidos que nos permitía el mundial tomar parte. Sí, creo que el grupo de jugadores al final se enfrentó con unas situaciones que no esperábamos mucho. Y no esperábamos porque se nos pusieron en frente equipos que haciendo el análisis nosotros de eso, los habíamos propuesto de alguna manera para ganar un partido, ¿no? Pero, por ejemplo, al jugador le sorprendió encontrarse contra Irak una línea de seis. Que nunca habíamos trabajado contra una línea de seis, ¿no? A lo mejor trabajas contra una línea de cinco, pero de seis no, seis, tres, uno. Posterior al partido de Inglaterra, la idea era que no nos hicieran gol, abstenernos un poquito al medio tiempo y el segundo tiempo atacarlo, como lo hicimos en todos los partidos. Pero nos sorprendieron con ese gol al minuto 38 de tiro de castigo, si no hubiéramos hecho medio tiempo bueno y el segundo tiempo sabíamos perfectamente qué iba a ser nuestro. La desventaja es que ya teníamos tres goles encima, es complicado, pero aún así los chavos reaccionaron. Ya con el 3-2 tuvimos por ahí también las opciones y no tuvimos la calma, la paciencia para definir. Pasamos al partido de Chile y este partido lo analizamos en los dos anteriores. Con un funcionamiento de Chile con 4-3-3, del cual no se veía gran cosa, por eso le metieron 4-3, pero cuando llegan contra México nos juegan con 5-4-1 y no pasando su media cancha. Entonces nos reducían los espacios, nos complicaron mucho, no es pretexto. Nosotros debemos de tener la capacidad para salir adelante a pesar de ello. Ese partido a nosotros nos dio confianza por tener el cero a favor y creímos que contra Irán íbamos a pasar esa barrera que ya habíamos traído atrás de la fase de grupos. El partido se planeó tal como sucedió, para mantener el cero, pero pues muchas veces los planteamientos no se programan con errores puntuales de los jugadores, volvemos a lo mismo. Es normal, tienen 16, 17 años y estos jóvenes se pueden equivocar. Lástima que se equivocaron en momentos específicos, específicos momentos que nos marcaban el partido. Por otro lado, bien lo comentas, es importante siempre dimensionar esto en cuanto al futuro de lo que significa un proyecto como lo ha sido México en selecciones menores. Sabemos de antemano que tenemos que concluir esta etapa en la parte de reconocer y que ese reconocimiento de lo que nos hizo falta o de lo que nos sucedió sirva para potenciar los próximos procesos, porque evidentemente no solamente es lo que hay que ver en un partido, tenemos que vernos desde adentro, tenemos que vernos desde la perspectiva profesional, que significa el compromiso y el propósito que tenemos con el fútbol mexicano para que esto siempre sea un proyecto estable. Obviamente la plática se hará con el licenciado Decio, con Memo, con Dennis, porque así corresponde profundizar en el tema, vuelvo a insistir, en cuanto a lo que significa estar comprometidos con el fútbol mexicano. Por otro lado, el hecho de que nos hayamos quedado en octavos no desvía mi verdadera intención y agradecimiento a los clubes, a los directivos, a los directores de fuerzas básicas, que ponen inclusive hasta en riesgo sus calificaciones en sub-15, sub-17, por darle el apoyo al 100% a selecciones. Y que algo importante de eso que ellos están haciendo, el aporte a selecciones, les está redituando obviamente en primera división, porque ahora por primera ocasión tenemos esta circunstancia de lo que mencionaban con los jugadores que han tenido ya contacto en primera división. Y que viene en la parte futbolística para estos jóvenes, bueno, viene una realidad que tiene el fútbol, que es competir. Ellos compiten desde el momento en que silba el árbitro en el partido último que tuvimos, ellos entran en una competencia para el proceso sub-20 del 2019, en donde también tenemos afortunadamente presencia de jugadores 99 en primera división. Entonces, por eso hay que revisarnos desde adentro, para poder capitalizar ese talento y esa calidad que los clubes de primera división están viendo en el futbolista mexicano. Es importante reconocer el Mario, la estabilidad que le ha dado al futbolista mexicano, porque calificar proceso tras proceso en selecciones en esta categoría, que es muy sensible, es sensible en cuanto a lo que la competencia tiene, una eliminatoria y un mundial, completarlos, es extraordinario para el futbolista mexicano, es extraordinario para el fútbol mexicano. Nos hubiera encantado, como dice Mario, esos siete partidos, porque este es el primer mundial de los tres anteriores que no lo hacemos. Pero bueno, en el caso de Mario se ha hecho como una especialidad que el fútbol al joven mexicano le viene bien. Yo el perfil que tengo con Mario es un perfil que le acomoda perfectamente, no solamente a lo inmediato, sino lo que se puede futurizar en un jugador, dándole estabilidad competitiva en esta edad, desde que los tenemos desde los 15 años. Yo el Mario tengo toda la confianza. Es la fortuna que tenemos de tener una categoría exitosa, con una historia exitosa. Y de verdad es que yo me siento muy orgulloso de todo lo que ha hecho esta categoría, la sub-17. Pero ese orgullo a nosotros nos lo generan en respeto. ¿Y qué es el respeto? Por ejemplo, hablamos lo de Chile, que jugaba 4-3-3 para jugar contra nosotros, se armó una línea de 5 con 4 volantes, o sea, renunciando al ataque. Al finalizar el partido el entrenador me felicita y me dice, me regresas la confianza del equipo. O sea, ellos se fueron contentos porque le empataron a México. Y así nos está viendo el mundo. Así nos está viendo el mundo. Con esa exigencia, precisamente por lo mismo, nosotros debemos trabajar. Bueno, ya lo trabajábamos para ello, pero ahora esto nos sorprende y nos dice que tenemos que esforzarnos un poco más. porque las cosas van a estar así de complicadas de aquí en adelante y sin lugar a dudas, el jugador mexicano tiene la capacidad y desgraciadamente nos quedamos en octavos, pero nos deja una situación ahí para tomarla en cuenta y seguir mejorando en ese sentido. Mira, de repente cuando llegan las cosas en el momento, sí, 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 quieres aventar todo, ¿no? Y decir, ay, no vemos, yo acá no estoy, no sirvo, muchas cosas que te vienen a la cabeza. Pero ya haciendo análisis y van pasando los momentos, los días, tengo que presentar un informe, un informe de la categoría, del proceso que llevamos, entregárselo a los profesores que se los tengo que entregar y pues ya será la decisión de ellos, ¿no? Yo, créeme que pertenecer a selecciones nacionales es un honor, es un honor y son más satisfacciones todavía. Ustedes también, así como comentan, lo vieron a la distancia, pero cada una de las aficiones de los estadios que jugamos se entregó a México. Impresionante, impresionante, sobre todo el primer partido contra Irak, 50 mil personas gritando México, México y aplaudiéndole al final a los jóvenes por la entrega que tuvieron, por el fútbol que realizaron. Entonces, esos momentos sí te dejan, un momentito ahí te dejan una espinita que las cosas sí son reconocidas, aunque a la larga, pues no te da los tres puntos para seguir avanzando, ¿no? Pero son momentos que te vuelven a llenar, que te vuelven a tener ilusión. Entonces, voy a entregar informe, voy a esperar a que se organice nuevamente selecciones menores, porque, bueno, pues es cambios de procesos, porque se terminó 20, se terminó 17 y empiezan otros procesos como sub-21. Entonces, vamos a esperar, creo que nuestros directivos tendrán la decisión correcta, por supuesto, también con el profesor Juan Carlos Ortega, que él siempre ha estado cerca de nosotros en todas las categorías y que conoce perfectamente lo que se trata de selecciones nacionales. Entonces, creo que tomarán la mejor decisión. Mira que trabajamos muy bien, llegamos a esta etapa final. Todavía ya estando en Calcuta, percibimos que el jugador, el delantero, no andaba fino y le dimos trabajo especial dos días previos, porque detectábamos que no tenía la calma para definir y tú sabes que un delantero que no tiene la calma, que no tiene la paciencia y que se precipita por querer hacer las cosas, no funciona. Si nosotros estábamos, de alguna manera, confiados, que llevábamos buen equipo, inclusive en lo personal, precisamente por eso decido tomar este equipo nuevamente, esta categoría nuevamente en un proceso nuevo, es porque contaba con delanteros de mucha calidad. Y ahorita, por ejemplo, no nos equivocamos, porque Roberto de la Rosa tuvo participación en los últimos partidos con Pachuca, en primera división, Daniel López debuta también en centro delantero con Cholos y de alguna manera nos dicen que también sus equipos los ven, que no nada más somos nosotros los que nos llenamos de ilusión. Es complicado decir que cambiaría algo, no cambiaría, porque yo creo que el funcionamiento de equipo, la entrega, fue muy buena. En ese sentido yo no tengo nada que reprochar al equipo, al contrario, les aplaudo, porque también a la distancia, bueno, ya ahorita sonarían como pretextos, pero bueno, jugar a una temperatura de 34 grados con 90, 95% de humedad. Tener a seis jugadores previo al partido con diarrea, por las condiciones que se manejaban en el país donde fue el mundial, y así era cada partido, todavía en el partido contra Irán, el profesor Ortega se fue a ver el calentamiento, a ver si un jugador estaba en posición para iniciar o lo cambiábamos. Ya teníamos calentando al otro, entonces todos esos detalles son los que al final nos fortalecen y son situaciones que uno no tiene planeados, que no tiene previstos, pero que sin embargo hay que darle solución. Entonces de esa manera más reconozco el trabajo de los jugadores. Y lo que sí estoy muy seguro es que este grupo de jugadores va a dar mucho al fútbol mexicano. Aunque no hayamos pasado a la siguiente fase, va a dar mucho al fútbol mexicano. Eso estoy muy seguro y grábense los nombres. ¿Se acuerdan que yo también les comentaba que sí, que se marcaba favorito México, pero que ya cuando empezaban los partidos era otra situación? Precisamente porque conocemos el tema. Estos jóvenes también estaban llenos de ilusión y había mucho convencimiento propio. Les dolió mucho quedar fuera. Tuvimos que sacarlos adelante con dos charlas ahí, que los veíamos muy hundidos, muy mal. Y al siguiente día el profesor Ortega volvió a hablar con ellos y les comentó que eso ya había terminado y que su carrera seguía. Entonces teníamos que entreponernos a todas las situaciones. Creo que en su club están muy bien catalogados. Jugadores de primera división, no lo dudo que sean. De 21 jugadores que estamos acá, yo creo que mínimo, mínimo 17 pueden ser tomados en su club. Algunos ya fueron tomados en cuenta en pretemporada. Entonces el seguimiento va a ser importante. Y por supuesto, una base de jugadores que tome forma para la sub-20, que va a ser muy competitiva con la categoría 99-2000 y que de alguna manera la experiencia que ya traen ellos les puede beneficiar y sacar el mayor de los provechos. Me duele porque yo soy una persona que cuando no le gusta echar mentiras, no le gusta ilusionar a la gente. Y cuando yo hablé de esta selección era porque realmente lo sentía. Y en esos dos años casi de estar con ellos, concentración tras concentración me fortalecían más todavía la idea que yo tenía, los planes que estaban. Todavía cuando nos fuimos a Marbella, que tuvimos los partidos de preparación, la verdad es que se buscaba más que nada ritmos, ritmos de fútbol, para llegar al mundial bien conectados con el ritmo. Y yo los veía, y los veía muy bien todavía. Quizá tenemos que hacer una revisión también nosotros en el interior, quizá también generamos cierta presión, no sé, no sé. Cuando platicas con el jugador no lo percibes de esa manera. El jugador te muestra emoción en vez de nerviosismo. Pero por supuesto que me comprometí a algo y no lo cumplí. Y esa es parte de la tristeza. Esa es parte que también a mí no me deja bien, para nada contento. Pero pues bueno, también sé que todo sigue, no se detiene en haber quedado en esa instancia en mundial y que ahora hay que volver a tomar aire, analizar situaciones para ver y llegar con más fortaleza para lo que siga. Fíjate que en selecciones lo sabemos eso, somos conscientes que tenemos que fortalecer al delantero mexicano. Trabajamos con ellos normalmente. En una concentración van 26 jugadores. De esos 26 jugadores son dos por posición, tres porteros y metemos seis delanteros. Precisamente para estar trabajando, para darle oportunidad, para encontrar el jugador mexicano en esa posición que está muy careciendo mucho. Pero veo fortalezas, veo fortalezas desde la categoría inmediata que es esta, la 2000 que va a formar parte de la sub-20. Tenemos tres delanteros que pueden ser capaces en el siguiente proceso. En la categoría 99 hay cuatro jugadores que pueden ser capaces de seguir con ese proceso. Pero los clubes son los que al final deben de salir beneficiados de todo ello. Y la forma de trabajar de los clubes también es importante, porque nos ofrece a los jugadores todavía un poco más completos. Quizá ahí la oportunidad caería en el sistema de juego, pero ahí es independiente de cada club, ahí si no nos metemos. Porque casi todos juegan con un centro delantero, es muy respetable. Nosotros en selecciones siempre ponemos dos delanteros ante cualquier sistema. Hay uno base, pero puede hacer modificaciones o lo que quieras, pero siempre quedar con dos delanteros para intentar ocupar más el área rival. Bueno, particularmente una pregunta que requiere una respuesta de calidad, porque sí es importantísimo hacer notar algo que desde el proyecto, la visión que tiene selecciones menores, actuar en consecuencia en función del logro deportivo y lo que es la competencia que este deporte tiene para el futbolista. Nosotros visualizamos este escenario de generarle al jugador que termine el proceso sub-17 mayor desarrollo y mayor crecimiento a nivel internacional, cosa que no habíamos logrado hacer en los procesos anteriores, aún siendo campeones del mundo. 2011, 2013 que fuimos subcampeones, nos pusimos a la tarea de analizar todo lo que estaba sucediendo con los jugadores después de, aunque también, en el caso particular de la 17, antes de entrar en el caso de la 20, qué hicimos para ser congruentes con esta búsqueda de mejorarle la calidad de competencia al jugador mexicano para que tenga mayores herramientas para estar instalado tan rápido como sea posible y la competencia en sus clubes se dé, pues lo que hicimos fue preparar a los mejores 2.000 para conformar, los mejores 98, perdón, de Chile, que al final conformaron una lista final para un Mundial Sub-20 de 13 jugadores. Fue algo significativo porque esto, ahora conectado, por poner un ejemplo, con lo de Eduardo Aguirre, Kevin Lara, que están en división de ascenso, después de haber tenido un cierre de participación de Sub-20 siendo una categoría inferior, que antes no lo habíamos hecho, asumir esos riesgos competitivos de tener una base de la mundialista anterior, lo hicimos y ahora ellos, pues ahora están en manos de los clubes para que ese desarrollo realmente justifique en toda la preparación que se ha hecho. Entonces, desde lo que podemos hacer en selecciones es asumir ese compromiso, ese propósito de instalarlos en esas etapas mundialistas. Por el lado de la Sub-20, bueno, la Sub-20 ha corrido con… la Sub-20 si bien es cierto en nuestro historial desde el 2009, pues hemos estado en tercer lugar, cuartos de final, octavos de final, no hemos pasado, pero curiosamente es una de las categorías que confirma con mayor calidad o con mayor consistencia al jugador mexicano dentro de lo que está en sus participaciones en primera división en México o en el extranjero, no vale la pena mencionarlo, ustedes los conocen, por mencionar un portero, el tema de la JUT, que estuvo en Turquía y no era titular, pero entonces aquí nosotros desde adentro tenemos que brindarles ese espacio, vernos hacia adentro y que cada vez que tengamos la oportunidad y la apertura que los clubes puedan… que podamos intercambiar nuestra opinión y valoración, lo haremos siempre en beneficio del fútbol mexicano y con mucho respeto.